La Junta en la que los damnificados del 19 de septiembre esperaban saber por qué el Comité Técnico del Fideicomiso para la Reconstrucción no liberó los recursos fue abandonada por los afectados luego de que el jefe de gobierno José Ramón Amieva no llegara. En la reunión solo estuvieron presentes el subsecretario de gobierno, Rigoberto Ávila y el comisionado para la reconstrucción, Edgar Tungui. ¿Creen ustedes que arroba Amieva José Ra y toda su gente del arroba Govux tiene prisa para la reconstrucción? TortugaTortugaTortugaTortugaTortugaPIC.twitter.com barra JC3U8JJQZ, Multifamiliar Tlalpan Construcción, arroba Multi, Tlalpan, Octobuber 4, 2018 Los damnificados reclamaron que encuentran trabas en cada proceso que realizaron para acceder a los fondos destinados para la reconstrucción de sus viviendas debido a que llevan meses recibiendo largas, y no les reparan sus viviendas por lo que nadie regresa a su casa. De acuerdo con proceso, en mayo de este año, los damnificados que llevaban más de ocho meses viviendo en casas de campaña por el colapso de sus hogares, cerraron la calzada de Tlalpan a la altura de Álvaro Galvez, y fuentes hasta que José Ramón Amieva se presentó en el sitio para dialogar con los afectados. Los damnificados que esperaban a Ramón Amieva en las oficinas del gobierno se retiraron con las consignas apóstrofe y damnificados unidos serán reconstruidos. Y apóstrofe si el comisionado no quiere trabajar, los damnificados lo vamos a enseñar, según Milenio. Los damnificados esperaban que este jueves liberaran los recursos del fideicomiso para la reconstrucción de nueve inmuebles del multifamiliar Tlalpan, siete de Girasoles 3, otro en Insurgentes Norte 476, y el de Rincón del Sur 15 edificio 5. Si los damnificados nos quedamos hoy sin los recursos necesarios para la reconstrucción, los responsables serán arroba arroba cdmx arroba cdubinks arroba gerardo baesp arroba sopsegx julieta gonzález méndez arroba finanzas cdmx renato berrón ruiz arroba is guión bajo cdmx punto 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 pic punto twitter punto com barra uncocho jlfr q multifamiliar tlalpan construcción arroba multi tlalpan october 4 2018 por su parte jose ramón amieva extendió una disculpa para todos los representantes de utlalpan por el retraso de los trámites y los esquemas burocráticos que ralentizan el proceso que aseguró no deben existir amieva advirtió que le pidió a guillermo orozco secretario de gobierno que atienda personalmente el asunto porque se requieren trámites adicionales debido a que hay que reformar los lineamientos con información de milenio el universal y proceso foto tomada del twitter de multifamiliar tlalpan anímate a comentar queremos saber tu opinión comentarios power eva y facebook comments no